¿Cumplir con el contrato? Bueno, obviamente si ellos reciben el contrato de manera unilateral y no cumplen con ese cláusulo, obviamente no vamos a ir a la justicia para definir la situación. Una pregunta, continuando con la pregunta de la Joleda, que ustedes ya obviamente habían hecho una inversión en base a un presupuesto que tenían pensado que iban a ganar en 10 años a través de ese contrato, contrataron empleados, maquinaria y todo eso. Para la empresa en términos económicos, ¿cuánto sería la pérdida entonces al momento de ellos romper con el contrato? Bueno, estamos hablando de una inversión en equipo de alrededor de 70 millones de pesos, tenemos 180 empleados, ya dependen de nosotros, 180 familias directas que dependen de nuestra empresa y todo el personal de nosotros es del mismo municipio de Santo Domingo, con los suplidores, el diésel, todo lo manejamos de ahí. O sea que entendemos que la pérdida de nosotros, porque los contratos de basura se hacen precisamente ya mucho tiempo porque la inversión es grande. O sea que la pérdida de la frontera está de 50 millones de pesos.